Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Muy bien. Los números enteros, también conocidos como número Z, son aquellos que están divididos en dos grupos, teniendo al cero como punto medio. Si estamos en una recta numérica, los números que van hacia nuestra derecha, conocidos como los números naturales, son los números enteros positivos. Y los números que van del cero hacia la izquierda, son los números enteros negativos. Muy bien. Pasemos al siguiente concepto. Valor absoluto de un número entero. ¿Cómo se obtiene el valor absoluto de un número entero? El valor absoluto de un número entero se obtiene por el mismo número, pero ¿cuál es la diferencia? Que va a perder el signo. ¿Y cómo se denota? Se denota entre dos barras y el número va al centro con el signo, que puede ser positivo o negativo. Suponiendo que yo te dijese hallar el valor absoluto de más A, su respuesta será A. Y si yo te dijera hallar el valor absoluto de menos A, su respuesta sería igual A. Es decir, vuelvo a repetir, pierden el signo. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Hallar el valor absoluto de... Vemos aquí que en el primer ejemplo me piden hallar el valor absoluto de más 47. Entonces su respuesta será tan solo 47. Veamos el segundo ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Hallar el valor absoluto de menos 89. Su respuesta será 89. Siguiente ejemplo. Me piden hallar el valor absoluto de menos 172. El resultado será 172. Muy bien. Y por último, me piden hallar el valor absoluto de más 96. Entonces el resultado será tan solo 96. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No. 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 Listo. Pasemos al siguiente punto. Opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero viene a ser el mismo número. Pero como su nombre lo indica, vas a ponerle el signo contrario. Veamos algunos ejemplos para que tú lo puedas entender mejor. Dice, hallar el opuesto de A, de más 99. Su respuesta sería 99, pero con signo negativo. Vea. Hallar el opuesto de menos 79. Su respuesta será 79, pero con número positivo. Muy bien. Pasemos a un tercer ejemplo, para que entiendas mucho mejor. Hallar el opuesto de menos 16. Su respuesta será 16, pero con signo positivo. Y en el ejercicio D, me piden hallar el opuesto de más 756. Su respuesta será 756, pero con signo negativo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Entonces, para que tú me entiendas mejor, ¿cuál es la diferencia entre valor absoluto y opuesto de un número entero? En el valor absoluto, pierde el signo. En el opuesto, permanece, pero va con signo contrario. Muy bien. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Comparación de números enteros. ¿Cómo se comparan números enteros? Para comparar números enteros, vamos a utilizar los signos que tú ya conoces del mayor, el menor o igual. Ejemplo. Veamos primero, para que tú te ilustres, la recta numérica. ¿Ves tú que yo te he puesto, no? Una recta numérica donde indica el cero como punto medio y los números mayores que están de azul vienen a ser los Z positivos. Y los números que están de rojo, que están hacia tu izquierda, vienen a ser los Z negativos. Pero aquí quiero recalcar y quiero que se te grave bien. Mientras, cuando compares dos números negativos, mientras más cerca esté el número al cero, será mayor. Veamos el ejemplo. No veas el enunciado, sino fíjate en los números que están en la recta numérica de color rojo. Por ejemplo, yo veo que me piden, ¿no? Comparar menos cinco y menos uno. Te pregunto, ¿quién está más cerca al cero? ¿El menos uno o el menos cinco? El menos uno. El menos uno. Él es mayor. Y si yo te dijese, comparar menos cuatro y menos ocho, ¿cuál sería mayor? Menos cuatro. El menos. Menos cuatro. ¿Por qué? Porque está más cerca al cero. Mientras un número negativo, mientras más lejos esté del cero, es menor. Si yo te digo, menos veintiocho y menos treinta y seis, ¿cuál es mayor? Menos veintiocho. Menos veintiocho. Qué inteligente, por eso los quiero mucho. Muy bien. Veamos algunos ejemplos para que te ilustres. Veamos el ejemplo A. En el ejemplo A, nos piden comparar el número menos diecinueve y el número más dieciocho. En este caso, sí, automáticamente podemos decir la respuesta, puesto que los positivos son mayores que los negativos. En el ejemplo B, nos piden comparar más setenta y uno y menos ochenta y ocho. Automáticamente también podemos decir que más setenta y uno es mayor que menos ochenta y ocho, puesto que valga la redundancia y lo hemos aclarado, los positivos siempre serán mayores que los negativos. Pero veamos en el tercer ejemplo, cuando me dan dos negativos, me piden comparar menos uno y menos veintitrés. ¿Quién está más cerca al cero? Menos uno. Por eso, él es mayor que menos veintitrés. Y en el caso de los positivos, es totalmente opuesto a los negativos. Si me dan dos positivos, mientras más lejos esté el número del cero, es mayor. Me piden comparar más noventa y uno y más ciento doce. ¿Cuál es mayor? En este caso, más ciento doce. Muy bien. Ahora sí. Entonces, volvemos a decir, si yo te doy menos doce y menos tres, ¿cuál es mayor? Menos doce y menos tres. Menos tres. Menos tres. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Porque está más cerca al cero. Y menos doce sería menor porque está más lejos del cero. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, todo está fácil. Listo, está fácil. Ya ves, ya estaban sufriendo y todo. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Vamos a hacer esta parte, que es bonita, pero a veces nos podemos confundir, que se llama ordenación de números enteros. Imagínate que te vas a ir a una fiesta y tú te encuentras en el primer escalón de una escalera. Cuando tú vas a subir del primer escalón para llegar al último escalón, esa parte que está de menos a más, la vamos a llamar forma creciente. Es decir, que vamos a ir de menor a mayor. Y cuando tú, al opuesto, estás en el último peldaño y quieres descender de una escalera y llegar al último, empiezas a bajar. Entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? Vas a ir de mayor a menor. Entonces, ahí le llevaremos forma de creciente. Para que me entiendas mejor, que sé, Lucas me ha puesto un oso, no sé qué será, Stacy si me ha puesto un tigre, creo. Veremos qué dice la forma creciente. Forma creciente, nos piden ordenar de menor a mayor. Veamos el ejemplo para que tú me puedas comprender. Me piden ordenar más 22, menos 18, menos 11, más 6, menos 19, más 35, menos 21, más 4. Muy bien. Recuerda, cuando yo te pida ordenar de menor a mayor, siempre los números que van a ir adelante son los negativos. Y los números positivos irán en la parte posterior. Veamos entonces nuestra respuesta. Será menos 21, menos 19, menos 18, menos 11, luego 0. Pero tú me vas a decir, Miss, pero usted no ha puesto 0. Yo, así no lo coloque, usted lo tiene que poner. ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho del 0? ¿Qué viene a ser? El punto medio. Y es el que separa los negativos de los positivos. Y ahora sí pongo los mayores. Más 4, más 6, más 22, más 35. Muy bien. Pasemos a forma decreciente. ¿Qué me dice la forma decreciente? Que tenemos que ordenar de mayor a menor. Veamos el ejemplo. Me piden ordenar, menos 88, más 44, menos 41, más 67, menos 31, más 19, menos 21, más 7 y menos 2. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando tú vayas a ordenar de mayor a menor, los números que irán adelante serán los positivos. Y los números que irán detrás serán los negativos. ¿No? Entonces, y el punto medio, que es el 0. Entonces comenzamos. Nuestra respuesta, más 67, más 44, más 19, más 7, 0 como punto medio. Ese alumno que está jugando en la pantalla, por favor, espero no detectarlo porque voy a pasar un informe al colegio. Menos 2, menos 21. Eso es una falta de respeto, alumno. Borre la pantalla. Menos 31, menos 41, menos 88. Como ustedes ven, esa es la gran diferencia. Entonces, preguntando. A ver, Fabricio. Cuando ordenamos de forma creciente, ¿quiénes van adelante? Los positivos o los negativos? Los positivos. Los positivos. Fíjate bien, ¿eh? De creciente a mayor, de menor a mayor. A ver, primero van los negativos, de ahí va el 0 y de ahí los positivos. Perfecto. Pregunto a Lucas. Lucas, en forma decreciente. Cuando ordenamos en una recta, o puede ser también, no necesariamente tiene que haber recta numérica. ¿Quiénes van adelante? Los positivos. Los últimos van negativos. Los enero positivos. Tu 0, que es el punto medio. Y los Z, negativos. Alexis. ¿Cómo se obtiene el valor absoluto de un número entero? ¿Eh? ¿Cómo se obtiene el valor absoluto de un número entero? Cuando es... Y eso que todavía ni hemos terminado la clase, ya te olvidaste, ¿sabes? Sí, esa parte me había salido. Ya, se obtiene por el número, pero pierde su signo. Está en la primera parte, en el punto 2. Entonces, pregunto, la luna arista, ¿cómo encuentro el opuesto de un número entero? ¿Cómo vendría a ser la respuesta? Es el mismo número, pero diferente signo. Claro, o con signo contrario. Muy bien. Y, a ver, Diego, comparación de un número entero. Si yo te pregunto, comparar menos 1 y menos 10, ¿cuál es mayor? Menos 1 y menos 10. ¿Cuál sería el mayor? ¿Perdón? Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque está más cerca, ¿a quién? Al 0. Al 0. Muy bien. Pasemos, ahora sí, a operaciones con números enteros. Y con esto vamos a concluir nuestra clase. Adición de números enteros. Para poder sumar dos números enteros, primero, debemos tener en cuenta la ley de los signos. La ley de los signos para suma y resta es totalmente diferente de la que vamos a utilizar para multiplicación y división. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Cuando es suma, siempre entre los paréntesis va a haber un signo. Y cuando es multiplicación o división, no hay ningún signo. Quiere decir que los paréntesis están cortos. Veamos el primer caso. El primer caso dice, signos iguales vas a sumar, pero el resultado va con su mismo signo. Veamos el ejemplo. Más 18, más 3. Mi respuesta será, más 21. Veamos el siguiente. Menos 42, más, menos 8. Entonces yo digo, 42 más 8, 50. Como los dos números están con signo negativo, mi respuesta también irá con signo negativo. Veamos el tercer ejemplo. Más 11, más, más 7. Mi respuesta será, 11 más 7, 18. Como los dos van con positivo, irá con el mismo signo. ¿Alguna pregunta referente a esto? No, es súper sencillo. Es súper sencillo. Bien, veamos el segundo caso. He tratado, chicos, de hacerlo lo más conciso, lo más concreto para que me puedas entender. ¿De qué me sirve hacerte 5, 6 hojas de teoría si no me vas a entender? Segundo caso. En el segundo caso me dice, signos diferentes se restan, pero va con el signo del número mayor. Ejemplo, me dice que sume menos 56 más 48. Yo me fijo, 56 menos 48, 8. Yo pregunto, ahora fíjate en la cifra. ¿Cuál es más? ¿56 o 48? Menos 56. No, no, no. Espérate, pues. Yo no hablo de signos. Fíjate solamente en los números. ¿Cuál es más? ¿56 o 48? 56. 56. Pero me fijo, ¿qué número le acompaña 56? Menos. Por lo tanto, la respuesta será menos 8. Vayamos al siguiente ejemplo. Yo digo, sumar más 79, menos 39. En este caso, vemos que más 79 es mayor que menos 39. Entonces, ¿qué hago? Lo resto primero. 79 menos 39, 40. Como el número mayor es positivo, mi respuesta será más 40. Y vayamos al último ejemplo, y espero que con esto hayas entendido la clase y te quede bien claro. Cuando yo te digo sumar menos 14, más 14, en este caso, ¿qué podemos apreciar? Es como que yo primero te regalo 14 trufas de chocolate y luego te las quito. ¿Cuánto te quedan? Si primero te doy 14 y luego te los quito, ¿cuánto te queda? Con cero. 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 ¿Por qué? Porque si tú estás viendo, se anulan. Signos contrarios se anulan. Menos 14, más, más 14 es cero. Muy bien, alumnos. Esta ha sido nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Y decirles que estoy adjuntando una actividad en la cual vas a encontrar ejercicios similares. Y espero que puedan ejercitarse para la semana siguiente voy a evaluar, ¿no? Voy a ver la mejor manera de evaluar. Pero vuelvo a repetir, uno de los criterios que se está considerando es la puntualidad y la asistencia a las clases virtuales. Así que, alumnos, muy buenas tardes. Cuídense. Nos vemos. Bye. Cuídense, mis. Cuídense. Normalmente. Los quiero mucho. Chao, mis. Chao, chicos. Cuídense. No salgan. Hoy día es el pico más alto de la pandemia. Protejan a sus padres. Nos vemos. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.